Buenos días y bienvenidos a nuestro habitual recorrido meteorológico de la mañana. El sol se asoma en el Caribe, donde los pronósticos anuncian una mañana despejada y seca. De igual manera, el archipiélago empieza la jornada recibiendo una mañana cálida y sin lluvias importantes. Como ya es usual en el Pacífico, durante la mañana se esperan lluvias en el sur de Chocó y lloviznas en el litoral de Cauca y Nariño. Seguimos con los Andes, que disfrutarán de una mañana seca y con nubosidad entre ligera y parcial. La Orinoquía se despierta con un cielo semi-cubierto y con baja probabilidad de lluvias en el área. La mayor actividad la tendremos en el sur, pues se plantea una mañana lluviosa en el oriente de Guainía, Baupés, Amazonas y en el piedemonte de Caquetá y Putumayo. El sol será el protagonista de la mañana, sin embargo, las temperaturas podrían bajar hasta los 7 grados en algunos sectores. Muy atentos a las alertas más relevantes de la mañana. Persiste la alerta por restricciones en la navegabilidad del río Magdalena a la altura de Barranca Bermeja y el Banco. La probabilidad de incendios se mantendrá elevada en el Caribe, los Andes, la Orinoquía y Caquetá. Recomendamos estar atentos a los posibles deslizamientos en Cundinamarca, el Pacífico y Putumayo. Activamos la alerta naranja por viento y oleaje en el suroccidente del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.